Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 1 193 Parte 3 Filosofía Escolástica Capítulo 4 Anselmo de Agosta 189 Su figura histórica Anselmo de Agosta representa la primera gran afirmación de la investigación en la Edad Media pero su investigación tiene un valor religioso y trascendente más que humano con acentos agustinianos él abandona a Dios la iniciativa y la guía de su búsqueda y no ve en el esfuerzo de acercarse a la verdad revelada más que la progresiva acción iluminadora de la verdad misma enséñame a buscarte y muéstrate a mí que te busco yo no puedo buscarte si tú no me enseñas ni encontrarte si tú no te muestras que yo te busque deseándote que yo te desee buscándote que te encuentre amándote y que te ame encontrándote yo te reconozco Señor y te doy las gracias por haber creado en mí esta imagen tuya a fin de que me acuerde de ti piense en ti y te ame pero esta imagen está tan gastada por la miseria de los vicios tan ofuscada por el cúmulo de los pecados que no puede hacer aquello para lo cual fue hecha si tú no la renuevas y no la reconstituyes no pretendo señar Señor penetrar en tu altísima dignidad porque no puedo de hecho comparar a ella mi entendimiento pero deseo entender de alguna manera tu voluntad que mi corazón creí y ama tampoco busco entender para crear tampoco busco entender para creer sino que creo para entender y aún esto creo que si antes no creo no podré entender la prioridad de la fe sobre el entendimiento expresa claramente el carácter religioso de la investigación de Anselmo como la prioridad del entender sobre la fe expresará el carácter filosófico de la investigación de Abelardo esta religiosidad encuentra su mejor expresión en el punto culminante de la investigación de San Anselmo la prueba ontológica de la existencia de Dios como Anselmo mismo reconoce en su respuesta a Gaunilón el presupuesto de la prueba es la fe la fe sola transforma su afirmación indudable la posibilidad de pensar el ser mayor de todos si se puede pensar este ser se debe pensarlo como existente pero se puede pensarlo solamente en la fe la prueba ontológica es la misma fe que aclara su principio y se convierte en investigación investigación entendida y practicada en su máximo valor religioso como esfuerzo de penetrar y poseer hasta donde es posible la verdad revelada y espantale